Hola a todos, yo soy Garvin y bueno, el video de ahora trata sobre una estafa, un intento de estafa de lo que sería una consola de Xbox en Mercado Libre. Posiblemente te hayas dado la curiosidad de haber querido comprar en Mercado Libre algún producto un poco caro como este tipo de consolas, que en este caso supuestamente lo íbamos a encontrar a los $2.200 pesos. Al tiempo que lo compré, la persona contaba con una buena reputación en la plataforma con el pasar de los días, aparte de que las ventas disminuyeron, porque aparentemente tenía 48 horas, solo tiene 32. Nos damos cuenta de que esto pues es una posible estafa. Una posible estafa lo digo porque, porque pues obviamente puedes cancelar la compra y tu dinero íntegramente se puede regresar pero un mal rato sí que lo vas a pasar. Entraremos a mis compras y podemos ver que bueno, ya había comprado el producto obviamente ya sabía que era una estafa, únicamente este video lo hago con la intención de que ustedes se puedan informar y pues utilicemos el sentido común claramente es una estafa. Como pueden observar hice el pago en un Oxxo con un monto de $2.200 pesos mexicanos y pues $12 pesos que te cobra Oxxo de comisión y lo que pasó fue lo siguiente Lo primero que hice fue pues preguntar si la consola es totalmente nueva con los accesorios y que haré una compra inmediata, eso lo hice hace 6 días como pueden observar ahí dice 6 días y la persona me dice que es correcto Bueno llegamos a este punto en donde tenemos la conversación con la persona esta conversación se abre posteriormente a haber hecho la compra Lo primero que podemos observar es que la persona nos pregunta que versión queremos de la consola Para dejarlos un poco más en contexto, había como varias versiones de la consola en donde te brindaba ciertos juegos, creo que era el de Minecraft, Gears of War la edición de Fortnite y la edición de FIFA y la que incluye dos controles Esta persona se llama Eckhart Pineda Cortés Por lo visto dentro de lo que es Mercado Libre ya cambió su ubicación Es decir, primero decía que era de Chihuahua, después que era de Tuxcla, después puso que es de Chihuahua Y bien, me pregunta que versión deseo y me dice que el envío tiene un costo En este momento a la situación que estamos de una cuarentena situación que no quiero mencionar porque si de por sí no me pagan me van a tumbar el video si digo la palabra que no debo decir y ustedes saben cuál es En fin, sin tantas vueltas les comento que pedí que querían la versión de Curse of War si la tenían disponible A la hora que lo compré solamente quedaba uno disponible por lo cual si me dijera que la tiene disponible o sería mucha casualidad o si de plano es una staff Me dijo que sí, si está disponible y después me vuelvo a repetir que el envío tiene un costo y después le pregunto si el costo de este envío pues realmente se tendría que hacer ya que pues el envío es gratis, ¿no? Entonces él me trata como de engañar por así decirlo diciéndome que sí, que tengo que pagar un envío express por la contingencia si se envía normal tardaría en llegar más de un mes Entonces esto es el punto por el cual he notado que es realmente una estafa y que realmente sí funciona ¿Por qué? Porque mucha gente se creería eso de que el envío tardaría un mes en llegar Trato de convencerlo para ver si se puede tratar con este tipo de personas y le digo que no se preocupe, que puedo esperar, no pasa nada y que igual estoy encerrado en un lugar aparte donde mi madre recibirá la caja y puedo esperar Le dije que no se preocupara y que no haré cancelaciones o algo así Seré paciente en esperar Trato de convencerme diciéndome que se hace para que se entregue rápido y no sea tardado eso y que si la consola llegará después de mayo Si paga el express llegan un día Cosa que se me hizo raro porque no llegan exactamente un día Llegan aproximadamente dos o tres días Entonces quise pues ver si podría Podría ver cómo caer en su juego supuestamente y le pregunto cómo pagaría el express y si la consola es dontera Me dice que tiene un costo de 379 pesos y que se haría en Oxxon Simplemente no lo hice y únicamente le dije eso para que él tuviera la confianza de que supuestamente le iba a pagar Y después me manda esto Un link de Mercado Pago Un link que básicamente es Vamos a pegarlo aquí Es únicamente como la petición a un depósito Que quería que se fuera de mi cuenta a su cuenta Y básicamente esa sería la estafa Obviamente al ser oficial de Mercado Pago Me pregunta cómo lo quiero pagar Vienen mis datos, mi nombre Y un pago de 370 pesos Me pregunta si lo quiero pagar con tarjeta, en efectivo o una transferencia electrónica La estafa se encuentra aquí La persona me haría aparentemente llegar la consola Únicamente si yo pagara este pago Es decir, un supuesto envío express Y aquí es como descubrimos cómo estafa en el Mercado Libre Y en otras tiendas en línea Quizás en Amazon No lo he intentado A lo mejor y lo intentemos después Pero la estafa es esta Hacerte pagar 370 pesos por un producto que jamás te va a llegar O que al ser un método de pago no oficial de Mercado Libre Pues únicamente lo único que haría la persona es esperar a que pasen 7 días Posterior a esos 7 días, al no hacer el envío La persona pues hará una cancelación En donde si no se hace el envío Después de 7 días Habrán otras, me parece 48 horas En donde se te hará la devolución del dinero En ese punto le dije que únicamente lo envíe normal Que no se preocupe Y que gracias Si tengo tiempo de pagar un par de días Lo haré Y me sigue insistiendo que lo pague en un OXO En donde se me indicó Es decir, en la cuenta de Bancomer ¿Por qué me insiste que pague en un OXO En una cuenta de Bancomer? Es muy sencillo Porque es un método de pago externo Mercado Libre Y Mercado Libre no se hace responsable De las cantidades que se hagan En ese pago Únicamente sería responsable Si se hiciera dentro del servicio En Mercado Libre Más no en un servicio externo Aquí le hago creer que si sacaré el pago Y todo eso Y después solamente le quería preguntar Si me enviará la consola Y después le comento Que sería raro Que me quiera hacer pagar Cosas que no son O quería hacer transferencias Por otros nombres La persona ya ni siquiera me contestó Evidentemente se dio cuenta Y posteriormente cancelé la compra La compra fue cancelada Pues obviamente Por las cuestiones En las que se encontraban ¿No? Fue más como un experimento De querer ver Cómo estafan el Mercado Libre Ya que estoy seguro De que contaba Con compra protegida Y me pregunté El cómo pueden hacer esto Y pues acabo de descubrir Que la estafa Es solamente de esto Te quieren hacer pagar Un envío express Con un monto Que ellos definen Obviamente hasta se equivocan El monto al decirme Bueno ya para finalizar Con el video Voy a hacer algunas recomendaciones Para evitar ese tipo de cosas En primera Pues utilicemos El sentido común El encontrar cosas Que sabemos Que son un poco valiosas O un poco costosas A precios muy reducidos Como fue este el caso Es la primera señal De que es una posible estafa La segunda señal De que sea una posible estafa Pues es notar La reputación Que tiene esta persona Que en este caso Es el vendedor La reputación que tenga Es muy importante Ya que te das cuenta Cómo es su servicio Cuántos productos Ha vendido Y sobre todo Si en la descripción Pues define bien Lo que quiere vender Igual y únicamente Está vendiendo una caja O únicamente Está vendiendo una consola Que esté dañada O que no sirva Eso pues ellos Se pueden respaldar De ello Ya que pueden decir Que sí Que sí vendieron una consola Pero que en la descripción Venía que la consola No servía O que la consola Estaba descompuesta Entonces Hay que checar muy bien La descripción De lo que queremos comprar La tercera recomendación Sería El no aceptar pagos Por medio de cualquier otro Método Tras el cierre de pago La tercera recomendación Y la que lo hace Más obvio Y claramente define Que es una estafa Es que te insistan En hacer pagos No oficiales De mercado libre En este caso Era un número De cuenta De Banamex Lo quiso hacer Más realista Con una cuenta De mercado pago Este es un pago No oficial Aunque esté utilizando La plataforma De mercado libre ¿Por qué me refiero A no oficial? Porque es Fuera del pago Que ya había hecho Yo ya pagué Por la consola Yo ya pagué Por el envío Y esta persona Me insiste A que haga este Este pago Esa sería La tercera recomendación Que claramente Afirma Que esto es una estafa Y bueno Eso sería todo Por el video Muchas gracias Por verlo Si te gustó Puedes comentarlo Si te pareció Informativo O quieres saber Algo más Sobre Todo lo que pasó En el proceso O si quieres Que lo intentemos Más adelante Con otras plataformas En línea Puedes dejarlo En los comentarios Muchas gracias Por verlo Y hasta pronto Puedes dejarlo Puedes dejarlo Puedes dejarlo Puedes dejarlo Puedes dejarlo Puedes dejarlo